La vida es el don fundamental. De la vida se van uniendo todos los demás derechos que tenemos como seres humanos. Entonces lo mínimo que podríamos hacer es nosotros defender la vida e ir a decir no al aborto. No aprovecharse de las mujeres que están en dificultad, que pasan momentos complicados, momentos de su vida, para simplemente darles un dolor más grande que les va a acompañar toda la vida. Aquí les quiero mostrar una réplica de un bebecito de 10 semanas de edad. Es una réplica, no es real, es una réplica de caucho, pero que guarda las condiciones de lo que es este chiquitín. Y estos son los niños que están siendo abortados. Y quiero mostrárselos para que veamos que es una persona, no es un montón de células, que es un ser humano. Y este chiquitín necesita de nuestra ayuda. Es un bebito de 10 semanas que necesita de nuestra presencia aquí para marchar, pero también para acoger a todas esas mamás que están en problemas. Si alguna mamá nos está viendo y está en problemas, cuente con nuestro apoyo para que salga adelante en su embarazo, así sea inesperado. O si ya ha tenido un problema de aborto, también les acogemos. Aquí no se trata de estigmatizar a la mujer. La vida es una etapa muy importante para el ser humano. Nosotros tenemos que vivir, no tenemos que dejar morir. No pueden haber más niños abortados. No podemos hablar de paz mientras miles, millones de niños son asesinados en el vientre de las madres con la complacencia del gobierno. Hoy estamos marchando porque hace 11 años la Corte Constitucional despenalizó el aborto. O sea, dijo que había tres opciones en las que la mujer podía abortar sin ofrecerle otras alternativas a esas opciones que, claro, son terribles, pero que siempre debemos velar por el derecho a la vida. Hoy estamos marchando por la vida para que sigan naciendo los niños que nos hacen falta en este mundo. Y hoy todos queremos decir que todos luchamos por esa vida de los niños que han muerto y queremos decir que Colombia todos los días quiere ser un país prohibido. La vida es un derecho fundamental que tiene que ser respetado desde el vientre materno hasta el momento que nace. Es increíble que hoy el mundo tenga que marchar por defender un derecho fundamental como es el derecho a vivir. Por eso yo marcho por la vida. Estamos marchando porque queremos manifestar que defendemos la vida y que la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte natural del ser humano. Para decirle a las niñas, a las señoras que están embarazadas que no aborten porque eso no está bien hecho. El derecho fundamental de todos es el de la vida. Si no hay vida, no hay derechos que defender. Por eso es importante que todos los creyentes, los que compartimos una fe, y que defendamos estos valores esenciales porque han pretendido arrebatarnos los sectores minoritarios. Hay que hacer sentir el peso de estas mayorías en Colombia. Sí a la vida, no al aborto. 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 Hay que recordar a la Corte Constitucional, como ya nos decía Monseñor, que el artículo 11 de la carta que dice la vida humana en Colombia es inviolable y no habrá pena de muerte, debe respetarse, debe estar presente y actuante. Y rechazamos esa sentencia del 2006 que pedía precisamente la destabilización del aborto. Y le pedimos al ministro de Salud Alejandro Gaviria que no nos imponga el mitocrostol y la meidocristona que son abortivos en el plano obligatorio de salud. No queremos eso. Tenga la oportunidad Tu mejor decisión es amar El mundo no se va a acabar Dile sí a la vida Te vamos a ayudar Lo que hemos tenido hoy en Bogotá con la marcha de miles y miles de personas es un mensaje que le grita a la conciencia de esta nación Toda vida importa Estamos aquí para defender la vida porque la vida es sagrada El balance es de total éxito Miles de personas en las calles marchando por la vida 40 ciudades marchando simultáneamente Desde Riohacha hasta el Putumayo pasando por todas las grandes ciudades Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Santa Marta Copayán, Pasto, Cali, Pereira, Manizales El país entero marchando por la vida Es un gran e importante mensaje que nuestros gobernantes y nuestras autoridades deben escuchar Por eso estamos muy contentos y le agradecemos a Dios esto que es todo un éxito Unidos por la paz Unidos por la vida Vamos todos a marchar